Estimados estudiantes, les damos la bienvenida al aula virtual de coordinación de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. Este espacio virtual está creado y organizado para que ustedes puedan encontrar toda la información sobre la especialización. Los propósitos de formación de este programa son desarrollar competencias técnicas en la gestión de peligros y riesgos laborales mediante el desarrollo de propuestas de intervención que permitan el mejoramiento de las condiciones laborales y organizacionales y por ende la generación de espacios de trabajo saludables y seguros. Formar especialistas capaces de comprender la organización, su relación con el contexto y su asociación con los riesgos laborales y amenazas del entorno para una gestión integral que garantice el mínimo impacto negativo sobre el bienestar laboral y la productividad de la empresa. Este espacio está estructurado en seis secciones. En la primera sección, bienestar virtual. En esta sección encontrarás información, eventos de interés, herramientas y recursos adicionales para enriquecer tu desarrollo personal y profesional desde bienestar virtual. Además, tendrás acceso a asesorías personalizadas con nuestro profesional en bienestar virtual. En la segunda sección, información general conocerán los perfiles del programa, el plan de estudios, el cronograma académico, documentos y reglamentos institucionales. En la tercera sección, módulos, encontrarán todos los sílabos de los espacios académicos de nuestro plan de estudios, donde visualizarán los objetivos, las actividades entregables y material de consulta de cada módulo. En la cuarta sección, evaluación docente, donde podrán realizar la evaluación docente. En la quinta sección, evaluación sílabos, podrán evaluar y hacer el seguimiento a los sílabos de cada uno de los espacios académicos del programa. En la sección, ampliando tus horizontes, encontrarán una variedad de cursos, plataformas de formación en línea, información sobre convenios, becas, pasantías, prácticas profesionales y eventos de interés, que les permitirán ampliar sus conocimientos y oportunidades de desarrollo profesional. Recuerden que este espacio es para todos ustedes. Contarán con las orientaciones y apoyo desde el programa. Los invitamos a revisar periódicamente el tablero de anuncios, donde semana a semana les compartiremos novedades o actividades para todos ustedes. Cualquier duda que se presente, pueden acceder al foro de inquietudes o a la mensajería interna del AUMA. Para temas administrativos, contamos con canales de comunicación directos con la dirección o coordinación y con la secretaria del programa, donde podrán realizar cualquier consulta o solicitar alguna certificación o constancia que requieran. Bienvenidos. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.